Mámen Juan Tengo que felicitarme porque te estrenas como empresaria Ya llevamos unas cuantas semanitas Empecé el día 1, abrimos la web y a la piscina que nos hemos lanzado Sí, 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 a una gran piscina que tienes muchísimos seguidores Y muchísima gente que va a aprender en tu escuela de cocina Eso queremos que la gente venga a Flow Cooking a aprender a cocinar De eso se trata, hemos abierto un aula-taller muy céntrica en Albacete Para que se anime la gente, preparamos cursos, traemos gente especializada Que dé cursos a la gente, que se entere de lo que es cada cosa y que vaya aprendiendo Y además todas esas personas te pueden seguir también a través de tu web Las Comidicas de Mámen Las Comidicas de Mámen Dos recetas Yo creo que nos dé tiempo a hacer las dos cosas, vamos a intentarlo Venga Mira, en Flow Cooking además de tener la escuela lo que hacemos es un servicio de catering también Entonces estamos intentando coger recetas de siempre, lo típico de todo el tiempo de la mancha Y intentando innovar un poquito Esta idea me la dio mi amigo Alejandro, el tomillo limonero Y un poquito El tomillo limonero, por favor, me encanta eso Sí, tiene un Flow, tiene mucha categoría Tomillo limonero Alejandro me sugirió hacer unos cucuruchos rellenos de atascaburras Y yo en un curso con Ricard Camarena aprendí cómo hacer esos cucuruchos con pasta guantón La pasta guantón es una pasta italiana Italiana no, china Es relativamente poco conocida, pero da mucho juego, ya lo verás Si quieres te indico los ingredientes Sí, eso te iba a decir, dame los ingredientes de las dos recetas que vamos a hacer Mira, para el atascaburras vamos a usar un pan, que luego te hablaré del pan Que mira qué espectáculo de pan ha traído Impresionante Patatas Bacalao, que lo hemos desalado ya Ajos, nueces y huevo Y luego vamos a hacer los cornetes con la pasta guantón Y aceite de girasol que tenemos ya calentando para que nos cueste ahora preparando Esto lo voy a subir Y para la siguiente receta dime cuáles son los ingredientes La siguiente receta que vamos a hacer son unos bomboncitos de salmón He pensado que pueden estar bien porque es un bocadito Se hace muy sencillo, muy sencillo Es un bocadito que ahora a lo mejor en las mesas en Navidad nos da un poquito de juego Queda muy vistoso Y vamos a usar en el do, unas poquitas alcaparras El salmón que está ya cortado Queso fresco, nueces y un poquito de el eneldo que ya lo he dicho Bueno, muy bien Perfecto Pues entonces comenzamos con el atascaburras ¿Pelamos patatas? Pelamos patatas, por supuesto Una tuya otra yo Muy bien Yo creo que con un par de patatas vamos a tener suficiente Con un par de ellas, vale, estupendo Pues aquí estamos A ver quién gana, a ver quién gana Esto es todo a Tochef, eh Empezamos En los cursos no se cocinará con prisa No, hay cursos que son Vamos a intentar que casi todos los cursos sean bastante prácticos Que la gente pueda cocinar y pueda acercarse al fogón Pero hay cursos como por ejemplo el de arroces Pues que no podemos tener un fogón para cada uno Entonces esos cursos pues se acerca la gente Y preparas las cosas delante de la gente Para que te vean cómo lo haces Es que tú además eres especialista en arroces Bueno, especialista no Me salen buenos los arroces Yo no soy ningún... Sí, que sabe, ella es modesta Pero Mame sabe mucho de arroces Y en el libro de mí sobre hojuelas de hecho Está... Bueno, hay una receta de arroz Arroz al horno me parece que fue el que preparaste Sí, sí, arroz al horno Bueno, y que... Eso fue un capricho de Alfonso Bueno Pero fue un buen capricho Sí, sí Tuvo mucho éxito por aquí Y creo que se lo devoraron en un flip-flash Oye, ¿estos cursos están para aficionados Y también para gente que se quiera... ¿Para qué niveles? ¿De qué niveles hablamos? Mira, hay cursos para todos los niveles De hecho, vamos a preparar cursos también Como recetas de supervivencia Incluso para adolescentes Que puedan prepararse sus propias recetas en casa Ah, eso está muy bien Que vayan haciendo sus pinitos Vamos a hacer cursos para niños también Tengo fichado a Fernando Que está trabajando en el Mesón El Sol Que está pegadito, pegadito a la escuela de Flow Cooking Y se le da muy bien trabajar con niños y repostería y tal Y vamos a hacer cursos para niños también Cursos para... Bueno, los niños la verdad es que están cogiendo Esto está más de moda también ahora Que los pequeños... Bueno, los críos están superaficios, ¿no? Siempre sean... Claro, todos los padres en alguno poco a poco Los van incorporando a esta parte del día a día Está bien que los críos se acerquen al fogón Cortando las patatas en cachelos, ¿eh? Sí, te estoy... ¿Hay que cortarlas así? Es mejor romperlas Mi abuela decía que sí se rompen las patatas Para que conserven el almidón Vale Me dice que es curioso Que hay una generación de niños que desde... Pues eso, que tiene muy claro Desde pocos años que le gusta la cocina Y que se quiere incluso dedicar a esto Es sorprendente, ¿no? A mí me ha llamado mucha gente Que sus niños cocinan en casa Y les gusta juntarse con los amigos Y entonces les vamos a dar la oportunidad De que vengan allí Y que en vez de juntarse en su casa Y armar allí una zapatista en la cocina Pues que lo hagan allí en Flow Cooking Que vengan allí con sus amigos Que si quieren celebrar una fiesta Un cumpleaños o algo Pues darle la oportunidad De eso De que vengan allí Y de que lo preparen allí ellos Que tengan la dirección de alguien Que les indique un poquito cómo hacerlo Y que se preparen ellos su propia merienda O su propia comida O lo que les apetece Oye, he leído en tu blog Que en la Tascaburra En tu familia se tomaba mucho Se prepara cuando hay nieve Sí, es que la Tascaburra Es una receta que se toma O sea, se hace normalmente cuando nieva En calor Es una receta recia Lo que pasa es que aquí la vamos a hacer En un bocadito Es a modo de tapa ¿Vale? ¿Tú crees que la gente sabe Lo que es una Tascaburra? Así en general Si salimos a la calle ¿Tú qué crees que contestara más gente? Los manchegos sí creo que lo conocen ¿Sí? Fuera de la mancha es más complicado Sobre todo la gente de Albacete De hecho el nombre es un poco raro Cuando te dan la de la Tascaburra Dicen, uy, ¿qué es esto? Bueno, vamos a hacer nuestra propia encuesta Vamos a la calle Preguntamos a la gente Si sabe lo que es una Tascaburra La Tascaburra sí Es un plato Es un plato manchego Lo que pasa es que No te sé decir Todos los componentes que lleva Pero sí sé que es un plato manchego Muy bueno parece ser Ay, lo sabía Pero no me acuerdo Sí Un guillo de patata Sí Vamos a Tascaburra Es un bacalao con patatas fretas Bueno, yo creo que tal vez Porque hemos preguntado en esta ocasión Más por la zona de Toledo Y a lo mejor está un poco más perdido Sorprendentemente también He de decir, ¿no? No, bueno Porque a Tascaburra sí No es fácil que todo el mundo lo conozca No, 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 claro Pero todo el mundo En fin, que hay muchas platos Y muchas tradiciones en Castilla-La Mancha Venga, vamos a... Mientras hablamos Mientras hablamos Yo te voy a explicar Mira Vamos a ver Esta es la pasta guantum ¿Vale? Quizá está un poquito seca Porque la tenemos aquí ya un ratito Con los conos estos Hacemos un... Yo voy a hacer lo mismo que tú ¿Te parece? Vale Mira, no hay que apretarlo mucho Porque ahora lo vamos a freír Y queremos que se suelte bien ¿Vale? Entonces mojamos un poquito la orilla Ajá Para que se pegue ¿Por qué pasta guantum? Pues porque esta pasta da un montón de juego Esta se puede usar para hacer como raviolis Para hacer... Y esta pasta nos viene muy bien Porque ahora verás que bien funciona Ajá Cuando esté el aceite bien caliente Las vamos a dejar caer en la salsa ¿Así? ¿Así muy bien? Sí No la aprietas mucho Porque si la aprietas mucho Luego no la podremos soltar Vale Y entonces le pongo un poquito de aquí Como si fuera pegamento en el ladito En el blorecito Un poquito de agua así la mojas Y tienes que cerrar bien la punta Para que luego no se nos escape Vale, pues con cuidado Pues lo de la historia de la atascaburras No sé Hay mil historias Cada uno dice un poquito la suya Y al final Pues no se sabe muy bien ¿Así? ¿O bien? Sí Bueno, es que en la época en la que A ver Cuando se quedaban las localidades Incomunicadas por la nieve Eso es Y las burras se quedaban atascadas La gente Lo que No le quedaba más remedio Terminaba de comer El bacalao ¿No? El bacalao de salazón Y terminaba siempre comiendo Pues lo que terminó llamándose Atascaburras Esa es por lo menos Una de las versiones que yo conozco Yo tengo oído Que cuando llegaban al campo Se encontraban al final Con lo que llevaban en la En la forja O en la Sí, sigamos Y llevaban Un trozo de pan Un poco de patata Y siempre llevaban bacalao salado El bacalao salado Sabes que aguanta muy bien En cualquier sitio Entonces decidieron Con eso Pues con esto que hacemos Pues lo echamos todo a la olla Y hacemos una Y que se hacía una pasta aquello Y le llamaban atascaburras Porque sonaba Igual que cuando las burras Iban por la nieve Hacían chaf, chaf, chaf Y como al hacerlo Sonaba de la misma manera Le llamaban atascaburras Bueno, pues sabría que Bueno, pues yo voy a aprovechar Para decirles a cada uno De ustedes que están en casa Que nos escriban A miensobrejuelas Arroba rtvcm.es Y aparte de mandarnos Su receta y su sugerencia Por ejemplo Cuéntenos cuál es Pues la historia Que conocen ustedes De la atascaburras Mira, y así nos vamos comunicando Claro, así que cada uno Sabe la suya Muy bien, venga ¿Pelas tú los ajos? Sí Y voy partiendo yo el pan Perfecto Aquí tienes un cuchillo de sierra Sí Si lo necesitas Y te cuento un poquito ¿Has visto qué panes hemos traído? Bueno, vaya panos Estos panes me los trajo Sigamos trabajando Que si no se va el tiempo Sí Estos panes me los trajo Miguel Ángel Sauquillo Que tiene una panadería En Villamalea Bueno, tiene una pinta el pan Y es un especialista en hacer pan Con harina tritor De un queso Una harina nueva ¿Ah, sí? Tiene más fibra Bueno, es un espectáculo Y le pedí un pan Que estuviera un poco sentado ¿Vale? Porque para la atascaburras Hace falta que esté Bastante sentadito el pan Bueno, bueno, bueno Es que da gusto Sacamos la miga Y vamos a usar la molla ¿Vale? Con las migas Con las cortezas No se tiran Las cortezas lo que hacían Era calentarlas en la lumbre Para luego tener Para mojar en la atascaburras Muy bien Ajá Entonces Si trituras estos ajos En la Thermomix ¿Vale? Vale Pues a la Thermomix Uno, dos y tres Te lo cierro bien aquí Y lo paso unos segunditos Muy bien Voy a ello Venga, adelante Lánzate ¡Adelante, valiente! ¿Verdad? Como tú, mamá Que has sido muy valiente Sí, no te creas que no Porque empezar un negocio Cuesta un montón, ¿sabes? No te creas que es fácil Vamos a ver 20.000 papeleos Muchas gestiones Muchas preocupaciones Ya está, ¿verdad? Uy, y tanto Qué rápido Tarda en nada Mira Ahora vamos a poner La miga de pan Adentro Esto es un truco mío, ¿sabes? Antes lo que hacían Antes lo que hacían Era Echar Picar los ajos en el mortero Sí Y luego Triturarlos Con el mortero Y ahora lo hacemos así Yo creo que con esa Vamos a tener suficiente Vale Esto ya lo vamos a ir quitando Coloco la tapa Y ya tenemos el aceite caliente Ahí está Y le doy otro toque, ¿no? Sí Hay que triturarla bien Ahí vamos ¡Guau! Esto ya Esto está picadísimo Picadísimo, pues perfecto Esto es magnífico Venga ¿Quién más? Quien tiene una termomigra La verdad es que tiene un tesoro Es un muy buen pinche de cocina Mira, te voy a explicar ¿Qué hacemos? ¿Lo dejo aquí en el vaso? Sí, déjalo ahí Que ahora lo vamos a usar Vale Vamos a ver cómo funciona esto A ver si nos ha funcionado El negocio o no Verás cómo se queda Con el molde y todo Con el cono Ahí está Para que se quede bien la forma Con aceite bien caliente Sí Nos hace falta unas pincitas Estas Muy bien ¿Es mejor aceite de girasol Para hacer esto? A mí para freír esto Sí me gusta Quizá El aceite de oliva también Pero sabe un poco más fuerte Aquí, por ejemplo Se tiene que dorar un poquito Las dejamos que se doren un poquito Fenómeno Y mientras mira Las patatas que ya están Les vamos a poner el bacalao El bacalao se pone en el último momento Quizá lo hemos desalado demasiado ¿Vale? ¿Por qué? Porque es mejor ponerlo El salado, darle una agüita y ya está Vale, para que nos siga conservando Ese sabor fuerte Claro, para que nos deje toda la sal Y todo ese saborcillo ahí en él Vale Lo ponemos Va a estar cuatro o cinco minutitos Nada más ¿Incluso lo podríamos poner salado del todo? Sí Darle un remojoncillo nada más Y ya está ¿Le doy aquí más fuerza? Sí, darle un poquito más Que a mí no me conoce Sí, sí Hombre, tú hablaré con cariño Me maltrata mucho esta cocina No Pero aquí te cuidamos Sabes que te queremos mucho Ya lo sé Y yo a vosotros también Ya vengo aquí como si viniera a casa Esta cocina también es flow cooking Sí Mira, me encanta Y las comídicas se me van con tu delantal Y estoy viendo Mira, aquí tenemos ahí A la derecha de la cocina Bueno, a su izquierda Tenemos ese flow cooking Que ya has diseñado también Bueno, con tu logo Claro Todo un trabajo, ¿eh? Qué currazo Vamos a intentar sacarlos sin quemarnos Y sin que se rompan, claro Sí Pero vamos, no hay problema Suelen salir bastante bien Vale Ese ya no lo toques Que te vas a quemar Vale Es para que podamos hacer alguno más Pero bueno, ahora los hacemos No te preocupes Se enfrían en un santiamete Muy bien En cuanto esto esté Que son cinco minutillos Lo sacamos Lo subimos Y... ¿Apagamos este fuego, mami? Sí ¿Vamos a hacer alguno más o no? Con eso estendremos bastante Yo creo que está bien, ¿eh? Vale Pues ya está Mira, te voy a enseñar esto ¡Uh! Pero madre mía ¿Qué nos has traído? Esto me lo he traído para que lo veáis Este es el mortero con el que se hacen las cascaburras El tradicional, el clásico El de toda la vida Una maza larga y un mortero hondo ¡Ay, qué chulo, me gusta! Siempre se ha hecho a fuerza de brazo Eso tiene que ser, digo Eso... Porque esto no tiene mucho misterio Ahora el kit está en ir poniendo patata, caldo y pan ¿Alguien me podríamos meterte aquí dentro? Y lo vamos ligando con aceite de lío Y se ríe Sí, algunas veces van a ganar de pesar en alguien Está de que se me ocurre... Piensa así Aquí para que lo veamos bien Que desde arriba Ya lo que pasa es que últimamente Desde arriba lo puede acoger Mira, me he vuelto un poco perezosa Y acabo haciéndolo con la batidora, ¿sabes? Vale, esto de los... Hay que separarlo, está todavía calentito, ¿eh? Sí, aún quema un poco Tando con cuidado para que no... ¡Ay, muy bien, eh! Bueno, ¿cómo se nota que tú ya eres una experimentada en esto? Es que si no los aprietas mucho Deben salir casi que solos Vale, ok Pues entonces aquí tenemos Preparados ya los conos Vamos a ir sacando Esto es súper atascaburra, es espectacular Y tenemos... A ver, esto lo pongo por aquí Y esto, el bacalao que ya está listo Vamos a dejarlo aquí, el bacalao Con sus patatitas también Y lo retiramos Lo que... Bien, lo escondrimos Eso luego habrá que enfriarlo Para poder decorar ¿Y qué hacemos? ¿Acerca la atascaburra? Sí, acércamelo Porque vamos a ir poniendo la patata La verdad es que el nombre El nombre tiene su gracia, eh Tú puedes ir dándole ya ¿Eh? Aprende Ahí estamos Con brío ¿Con brío? Ya verás cómo no tienes frío Así, claro ¿Quién va a coger un resfriado? Mira, ¿ves? Vamos poniendo Vale Un poco de patata Sí Un poco de pan Mira, la gente en Albacete Lo suele hacer solo con patata Y con muy poquito pan ¿Vale? Ajá En la zona de Cuenca Se hace con bastante más pan Y a mí me gusta más Porque sale como más consistente Está muy poeta, eh Mami, te están saliendo muchas Sale más consistente Todo con rima Todo con rima Sí, lo digo todo con rima Todo con rima, sí, sí Y entonces, bueno, claro Por provincia según dónde Cada una Cada una tiene La costumbre de hacerlo Claro, en cada sitio Sabes tú que cada más y menos Tienes un librillo Ahí está Un poco de agua Y, muy importante Aceite de oliva Pero del bueno, bueno ¿Vale? Y vamos ligando Hombre, aceite manchego Vas ligando, mira Así Vale Eso es Ahí, a ligar Como si fuera un ajo Yo no tengo que ir al gimnasio hoy, eh Ni mañana Digo ligar Digo, mira, te he hecho ligar Un poquito de pan Hay que irse a ligar No nos vamos a ligar Pero hay que ligar la salsa No hay que ligar Ah, bien, bien, bien Escucha Que esto tiene su aquel, eh Sí Venga Una vez que quede Que no lo veas más pequeño, ¿no? Digo más grande Es que esto, en teoría Se tiene que llenar hasta arriba, ¿sabes? Esto se sigue echando poquito a poco Poquito a poco ¿Sigo añadiendo algo? Vale Y una vez que se haya ligado bien, bien, bien Con mucho cariño y mucho amor Lo dejamos que se... No se enfló Si es que te tengo que querer a la forma Ay, si es que más linda Una vez que esté ligado Lo dejamos que se enfríe un poquito, ¿vale? Para rellenar los conos Yo como sabía lo que es la tele Lo he traído ya fresquito Ah Vale Y lo he traído preparado, mira Muy bien Aquí me lo voy a poner Aquí está Aquí para que lo veamos mejor Porque esto realmente... Mira, ¿no ves? Oye, que tiene... Tiene su arte Ah, pero te lo tenías preparadito Vale Claro, mira Lo hemos metido en una manga pastelera Lo voy a retirar Lo hemos metido en una manga pastelera A este otro lado Ahora lo que vamos a hacer Vale, ¿cómo tenemos la cocina? Ah, recogemos ¿Cuántos cacharros? ¿Cuántas cosas? Mira Y vamos a ir rellenando Bueno Y aquí... Ve pelando el huevo, por favor Mira, lo voy a poner aquí arriba Un huevo que hemos cocido antes Sí, está aquí Lo puedes ir pelando Aquí Aquí Oye, qué buena presentación Así van a quedar muy monos Claro Tú fíjate esto en un catering Lo bien que queda Pues sí Y además Es una receta de las de siempre Súper rica De las que apetecen además Un bocado En los... Mira, aquí se está cayendo Un poquito por el lateral Bueno, pero eso es que... Eso está más... Con más... Más sabroso Vamos a limpiar bien Bien Bien, perfecto Venga, abre el grifo Abre el grifo ahí Y los cursos que das, mamén También son especializados Incluidos las otras camudas Sí, vamos a intentar también Hacer cursos para profesionales Porque va a venir gente Bastante técnica Y quizá Podamos abarcar ¿Qué hago con el huevo? Pues a ver si tienes un rallador por ahí Que lo vamos a rallar un poquito Y si no lo... Y lo corto si no, ¿no? Mejor rallado Porque hay que ponérselo por encima Venga, pues mira Voy a asomarme aquí Que voy a... Sí A buscar un... Mientras, mira Yo he traído un poquito Ah, bueno, pues mira Con este mismo nos vale, ¿no? Y aquí ¿Y cómo quieres que lo hagamos? Yo dejé el bacalao a enfriar Muy bien Y ahora lo que vamos a hacer Es ponerle, pues un poquito de decoración ¿Vale? Y yo voy a coger un cuenquito En la tascaburra siempre lleva Unas laminitas de bacalao Un cuenquito como este ¿Vale? ¿Y entonces lo rallo aquí? ¿Con qué parte quieres? Con aquí Que vamos a rallar un poquito encima Ya directamente ¿Aquí? Sí Ahora cuando termine yo de poner bacalao Ah, vale Vamos a rallar un poquito encima Bacalao, bacalao Muy bien En la tascaburra Unas nuececitas El pobre bacalao que habrá hecho Cuando dice ¿A dónde va bacalao? ¿Nueces? ¿Ese toque de nueces? ¿Qué cosa más mona? Pues la tascaburra siempre lleva Un toquecillo de nueces Y ahora le ponemos Le voy rallando el huevo Sí, ahora le rallas un poquito De huevo por encima Y ya está Una pizquitina Y fíjate Qué bonito ha quedado Oye, qué mona ha quedado esto Y ahora yo le doy un poquito por aquí Oh, este toque ¿Y si quepas, toque el huevo o qué? Sí, da igual Si tuviera un poquito de yema Pues también se quedará mono Eso es lo que voy a hacer Voy a cortar Claro, sí, hombre Pero esto Tiene truco Mira Como que así Ah, perfecto Ya está Un poquito Con un poquito nada más Suficiente Y ahora otro poquito de De clara Otro poquito de ránsito Te has hecho una experta, Rocío Ya te sale todo Que me estáis enseñando Que te has hecho hoy tan fantástico Bueno, yo no me lo he hecho Evidentemente Ha sido mi compañera Begoña Que aprovecho para decir Que son esplendidas Lo dije ya en una ocasión Y luego extensivo A todos mis compañeros De maquillaje y peluquería Estilismo Y por supuesto Son los 3.000 sobrejuelas Que 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 son los 3.000 sobrejuelas Bueno, pues aquí tenemos Una tapita ¿Vale? Vamos a preparar En un pispán ¡Qué bueno! Los bombones de salmón Que verás que rico Vísteme despacio Que tengo prisa Pues aquí lo vamos a hacer Todo divinamente Nada, ya verás Esto es un ping-pung Eso es un pispán Y además el trabajo En equipo Que no falte No sé nada Que no coordinamos ya Mira, para los bombones de salmón Para los bombones de salmón Muy bien Un truco muy sencillito Un truco del almendruco Voy a retirar el pan por aquí Bueno, vaya pieza de pan Que me tienes que hablar Con todas las cosas del pan Sí, ese es del estilo De Jesús Machi Jesús Machi es un panadero De Valencia Que es muy amigo mío Ajá Y es de los pocos panaderos Que amasan pan todos los días Ah, ¿sí? Así, a mano Hecho Así lo vivo Ajos no vamos a necesitar ya, ¿no? No, todo esto ya no lo necesitamos Si quieres Vamos a hacer como es lo del salmón Rapidísimamente Mira En un bol que tengo aquí preparado Ajá Vamos a poner el queso fresco Sí Un tenedorito Vale El queso fresco, ¿vale? Muy bien Le ponemos unas poquitas alcaparras Ajá Esto ya va en gusto Si te gusta mucho pones más Si te gusta un poco pones menos Bien Un poquito de eneldo Sí Esa es verde que te quiero verde Y una pizquita de sal Y una pizca de sal Déjame que me lave las manos Sí Perfecto Ya está Muy bien, todo tuyo Y si queremos podemos picar un poquito de nueces Pues venga Para que tenga un toquecillo de crujiente, ¿vale? Estamos aprovechando de los alimentos, ¿eh? Fenomeno Esto verás que detalle más bueno para estas navidades El lunes Tiene mucha energía además las nueces El lunes pasado tuve una charla para las amas de casa Hicimos un montón de recetas de Navidad Y una de ellas fue esta Y tuvo un montón de éxito Les gustó un montón ¿Ah, sí? Pero me tienes que hablar de tus alumnos Es que tengo muchas cosas que preguntarte, mamen Pero no quiero perder la receta No, tranquila Vamos a ver Fíjate, una huevera o una cubitera normal ¿Vale? De las que usamos siempre Y lo que voy a hacer es rellenar un huequecito Sí Con un poquito de salmón ¿Vale? Hacemos así Relleno dejando siempre un poquito fuera Ahora con una cucharilla Rellena Que sea un poquito grande Pero bueno Ponemos el relleno del salmón Ajá Yo voy a coger otro y hacer otro como tú Lo cerramos así Sí A ver Espérate ¿Qué me he traído yo? Aquí para que los presentemos más bonitos Espérate Porque vamos a sacar este Que veas cómo sale Y ahora ponemos el otro No es por despreciarte Ah, bueno No, también me quedo Mira ¿No ves cómo queda? Uy, pero mira qué mono ha quedado la bolita Quedan súper monos Efectivamente Y ya verás qué rico Ah, le hacemos de uno en uno entonces Este quizás nos haya quedado un poco pequeño Vamos a poner este que es un poquito más grande Eso, generoso, ¿no? Que no se nos quede Sí Ahí Que tengamos bastante Condumio Dándole esa vuelta Este que nos sobra Ahora vamos a recortar un poquito Vale Y ahora A la bandeja Muy bien Pues es verdad que ahora para estas fechas Que se acercan Que estamos de fiesta Que queremos Que nos quede la mesa un poquito Un poquito más especial Más presentable Claro, no son de Ferrero Rocher Más vistosa Pero esto es un bocado también Bueno, pero brillan Pero brillan de maravilla Vamos a aprovechar estos recortes Que tenemos aquí Un poquito aquí Ah, bueno Pues es buena idea Para que no pensemos Que se nos queda el No, no No hay que tirar nada El salmón Que todo sirve En el camino Vale, pues ahí va Otro Quizás si lo rellenas mucho No te quepan en la boca Hay que rellenarlos un poquito menos Y eres tú muy generoso No, se trata de que en el mismo bocado Nos lo metamos entero en la boca Pues mira, voy a centrar este Para que nos quede bien buenos Aquí los tres colocaditos ¿Eh? Y ahí queda Esa Le podemos poner Un poquito de Adornar con un poquito de eneldo Y ya está Muy bien Solucionado Un poquito de eneldo Para darle ese punto final Y la verdad es que El eneldo con el salmón va Has visto como se hacían súper pronto Los bombones Madre mía Hoy Hemos hecho un dos en uno La verdad es que Un tiempo bastante Récord, ¿eh? Porque Son laboriosos Y muy presentables Y sobre todo ricos Muy ricos Pues aquí tenéis una muestra De lo que hacemos Una idea genial Una muestra de lo que hacemos también En los catering que preparamos Las comidicas de Mame Flow cooking Mame flow Mame Juan Bueno, tienen mil opciones Para encontrarla en internet No, no me pierdo No se pierdan No se pierde ella Y no se pierdan ninguno de sus cursos Si tienen la oportunidad Porque merecen la pena Y por supuesto No se pierdan mis obrojuelas Yo les invito que entren a flowcooking.com Para apuntarse a todos los cursos Eso es Que sigamos invitándoles Que tenemos Que nos gusta que la gente aprenda mucho de cocina Eso nos gusta Vamos, besos Mame Un verdadero guapa Un placer como siempre tenerte aquí Muchas gracias Rocío Y nos despedimos de todos Sí, claro Que ya sabes que tienes que volver, ¿eh? Sí, cuando quedáis Pero pronto, pero pronto Sí, sí Adiós Adiós, adiós Adiós Adiós